Un pajarito vino hoy, muy trempado donde vi, y me dijo a despertar, no te vas a levantar. De las camas yo salté, me bañé y me vestí, a la escuela yo corrí, para estar trempado aquí, para estar trempado aquí. Caballitos a correr, pescitos a nadar, y pajaritos a volar, y pajaritos a volar.